Hola, bienvenidos a Games on World. Hoy en nuestra sección de Solitarios de Ingenio os traigo este juego, Lunar Landing, un juego de gravedad cero. Se trata de un juego para mayores de 8 años en el que tendréis que pilotar este transbordador espacial y conseguir que caiga en la zona de extracción, donde la nave de la nodriza va a venir a evacuaros. Pero solo os queda un propulsor y la gravedad cero no os lo va a poner nada fácil. Tendréis que superar un total de 40 retos que van aumentando el nivel de dificultad, desde principiante a experto. La dificultad depende de cada reto. Algunos lo haréis en segundos y otros quizás no lo hagáis nunca. El juego es del japonés Hiroshi Yamamoto, del cual no he encontrado casi nada de información, así que creo que es el único juego que tiene publicado. Sin embargo, en este juego han participado diversas personas y entre ellos, uno de ellos, Nob Shigara, que es el autor de Rush Hour, el juego de los coches. Por lo cual, si veis alguna similitud entre los dos, ahí la tenéis. El juego tiene unos cuantos años ya. De hecho, se publicó por primera vez como Lunar Lockout en el año 2000. Y en 2001 ganó el Games Magazine Award en la categoría de Mejor Puzle. Esta es la edición de ThinkFun de 2016 y que nos ha traído a España distribuciones Mercurio. Una editorial que, como hemos dicho en otras ocasiones, tiene unos juegos fantásticos de lógica e ingenio. El PvP ronda los 20 euros, más o menos. El juego es completamente no dependiente del idioma. Lo único que tiene texto es el reglamento y ha sido traducido por el equipo de ThinkFun. En esta reseña de tutorial os voy a enseñar el contenido del juego, el objetivo, haremos un par de retos y terminaremos hablando de para quién es este juego y a quién lo recomendamos. En la descripción del vídeo encontraréis el enlace a la playlist con todos los juegos de esta sección, música de ambientación espacial para que os motivéis mientras jugáis y un enlace de suscripción. Que, por cierto, si no estabas suscrito, suscríbete y dale a la campanita para que os avise cuando subamos un nuevo vídeo. Veamos su contenido. La caja tiene una portada un poco retro, con el espacio de fondo y el tablero de juego. Por los laterales se repite el nombre del juego. En la parte trasera hay una imagen del contenido y una descripción en los cinco idiomas en los que viene traducido. Inglés, francés, español, holandés y alemán. Al abrirlo nos encontramos con este inserto de plástico, que exhibe las seis piezas del juego sobre el tablero. Vamos a verlas con más detalle, ya que los robots parecen sacados de una película de los años 60. De hecho, este de aquí es clavado al robot de la película Lost in Space. ¿Reconocéis alguno más? Si lo hacéis, dejadnos un comentario que nosotros no hemos podido encontrarlos. ¿Y dónde está el reglamento? ¿Y las cartas con los retos? Amigo, aquí abajo. Tiramos hacia afuera y voilà. Además está estos pinchitos, para poder colocar los robots y así guardarlos ordenados sin que se den palizas entre ellos. Y para sacar las cartas, metes el dedo por abajo y empujas hacia arriba. ¡Tachán! El diseño de la caja es casi idéntico al juego Hoppers y muy parecido al de Rush Hour. Las cartas que trae son del tamaño 56mm x 87mm. Y las fundas le van perfectas. Y además caben en el hueco. Yo enfundaría solo en el caso de que lo queráis llevar a la playa o a la piscina, que es donde se pueden mojar o humedecer, pero realmente no hacen falta. Si enfundáis, necesitaréis 40 fundas. Y así queda todo una vez guardado. Como ya hemos dicho antes, tenemos que conseguir llevar el transbordador espacial a la zona de extracción, parándose sobre ella. ¡Ojo! Parándose sobre ella. Si te pasas de largo, no podrán evacuarte. Para cumplir la misión tenemos dos reglas de oro. La primera. Los exploradores, que son tanto los robots como el transbordador, solo pueden moverse en línea recta y en dirección hacia otro explorador. No pueden moverse hacia el borde del tablero, ya que no se frenarían y quedarían a la deriva en el espacio para siempre. La segunda. Debido a que cada explorador solo tiene un propulsor activo, estos no pueden frenar su movimiento. La única forma de frenar es estampándose contra el explorador hacia el que se mueven. Veamos un par de retos. El número 2, por ejemplo. Colocamos las piezas acorde con la imagen de la tarjeta. Movemos el transbordador para arriba, para la izquierda, para abajo y ¡clenck! Facilito, ¿no? Claro, porque es el número 2. Vamos a ver el número 15, que ya pasa a ser de dificultad intermedia. Colocamos las piezas acorde con la imagen de la tarjeta. El verde no puedo moverlo, el amarillo tampoco, así que tengo que empezar con el naranja, morado o el rojo. Vamos a pensar un poco. Si no estuviera el robot morado, tendríamos el camino hecho. Así que vamos a ver si podemos quitarlo. Por arriba no, pero por abajo sí. Así que movemos hacia abajo y luego la izquierda. Y ahora el transbordador sube sin problemas. No ha sido muy difícil. Veamos un tercer y último, el 21. Colocamos las piezas acorde con la imagen de la tarjeta. Las piezas azul, amarilla, roja y naranja no se pueden mover ahora mismo, por lo que tenemos que empezar con las piezas verde y morada. Pero no lo voy a resolver yo. Os lo voy a dejar en pantalla para que lo resolváis vosotros. A ver si sois capaces de hacerlo. Y si lo conseguís, dejadnos la solución en un comentario bajo el vídeo. Suerte. La estética me parece muy chula. Los robots de rollo películas de serie B y el transbordador con el tío metido aquí dentro me parecen muy cachondos. Componentes que no molen, creo que nada. Y que molen, por supuesto. Aparte de las minis, la caja. Es transportable, dura y con un tamaño muy bien aprovechado. Cuando empecé a jugarlo, los primeros 10 retos se me pasaron volando. Así que pensé, son 40 retos, he hecho un cuarto de los retos ya, la curva de aprendizaje la veo flojita. Pero tela, telita. Que a partir del reto número 20, uff, madre mía cómo aprieta la cosa. Hay retos en los que me he tirado ahí 10 minutos, un cuarto de hora, diciendo, esto está mal. Aquí se ha equivocado. Esto no puede ser. Y no, no, que Yamamoto sabe lo que hacía. Que no hay equivocación. Yo lo que eso hace de todas formas es, si me atas con un reto, lo aparto, sigo con el siguiente y más tarde vuelvo a ese. Y además, es curioso que después a lo mejor estás jugando unos 20 minutos y que no te sale, o 15 minutos, o 10 minutos, vuelves al rato, lo colocas y lo ves a la primera. Así que aunque me he atascado en unos 4 retos o 5 retos de toda la partida, he de admitir que no es el más difícil que he probado de ThinkFan hasta ahora. No es que no me guste, sino que no sé si me llega a convencer de todo. Y es la temática espacial. Quizás si la superficie de la caja estuviera pintada como la luna, no sé. Nada más empezar a jugar, le veía más similitud con unos patinadores sobre hielo que están aprendiendo a patinar, que no saben hacer giros, por lo cual solo se mueven en línea recta y que solo saben frenar con los morros. Así que el tema de espacial, luna, robots, no sé. A mí personalmente no me ha convencido del todo. De todas formas, se trata de un juego abstracto en el cual la temática está cogida con pinzas. Igualmente, bueno, la temática de los robots me parece simpática. Bueno, como ya he dicho en otros vídeos, a mí ese tipo de juegos me encantan. Y como lo pille, me puedo tirar todo el día como una astronauta, comiendo de una pajita y respirándolo justo para conseguir hacer todos los retos del tirón. Y que vengan a esta caja, que es perfecta para transporte, para llevarla en autobús, metro, tren, todo eso, me gusta incluso más. A ver, estos juegos los puedes volver a hacer en cualquier momento. Es como si hicieras un Sudoku dos meses después de haber hecho el mismo Sudoku. No te vas a acordar. Pero con este me ha pasado algo que creo no me había pasado todavía con ninguno de estos juegos. Y es que lo que yo hago normalmente es, coloco las piezas, como me hice la tarjeta, y me quedo un rato mirando y pensando, haciendo los movimientos mentalmente, y luego intento resolverlo. O sea, antes de ponerme a mover las fichas. De hecho, es lo que recomiendo porque hace que sea más fácil. Pero con este llegó un punto en el que no podía. No sé yo si será cosa de la edad o del agua de aquella almería, pero no podía, no podía. Había tantas combinaciones de movimientos, las fichas se movían tanto por el tablero que no tenía la capacidad mental espacial de imaginarme todos esos movimientos. Así que tenía que empezar a mover las fichas e ir desarrollando los movimientos conforme iba avanzando. ¿Y qué me ha pasado? Pues que he llegado a colocar el traporador en su sitio y he dicho, vale, venga, voy a ir hacia atrás y reproducir los mismos pasos para asegurarme que no me he equivocado. Y lo he vuelto a colocar y me he quedado así. Porque no me acordaba. Y he tenido que volver a hacer el reto otra vez. Así que, rejugabilidad, sí. Hasta el mismo reto puede llegar a rejugarlo a los 5 minutos o al minuto de haberlo hecho. Igualmente, cada reto en la parte de atrás de la tarjeta trae la solución. ¿Vale? Que no tenéis que abriguarlo solo vosotros. Así que, ¿para quién es este juego? Pues cualquiera que le guste cualquier otro de los juegos que tenemos en nuestra sección de solitarios de ingenio. Y si además eres fan de ThinkFan, ya estás tardando. Si buscas un juego relativamente barato para poder llevar todo el viaje o para hacer un regalo, también es una buena opción. Y si además has probado los juegos de mesa Ricochet Robots y Robo Rally y te han gustado, esto es una opción fantástica para jugar en solitario. Y además puedes llevártelo a cualquier sitio. Y bueno, hasta aquí esta reseña de tutorial de este juego, Lunar Landing. Si te ha gustado el vídeo, regálanos un dedo así para arriba y compártelo con tus amigos. Incluso con los guiris, que para eso hacemos el vídeo también en inglés. Y oye, si te ha gustado el vídeo y subes alguna foto por las redes jugándolo, etiquétanos y déjanos un comentario comentándonos qué te ha parecido. Recuerda que para más información sobre el juego en sí y otros vídeos, tienes todo en la descripción de este vídeo. Y ya por último, si no nos conocías de antes, únete a nosotros suscribiéndote al canal. Games on Board, pasa de las reglas, te enseñamos a jugar. ¡Gracias!